¡Suscríbete! Dentro de ese portón o lo que sea Supongo que hay escaleras de metal y tal O algo por el estilo, vale Y marqué un sitio en el mapa, ¿no? ¿R2? ¿Se ha desmarcado? O es que no lo marqué A mí me suena que marqué un sitio Así que se habrá desmarcado Creo que era por aquí Por donde yo sospecho que estará en Helipuerto Porque mapa no hay mucho más Puede ser que sea esta la zona Voy a poner aquí en el centro, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mapa satélite Ah, no, joda Espérate, eso puede ser útil A ver Para identificar el Helipuerto No parece lo suficientemente útil para ello Esperamos que sí Que yo creo que Que tiene que ser esto de aquí Por aquí más o menos Voy a poner el otro mapa que me gusta más La verdad, este Y lo que digo, voy a marcar por aquí Vale, ahí se queda la marca Y así nos indica Donde tenemos que ir por ahí Ok Y aquí no nos pillen los Los que vigilan Como siempre Aquí me cargué a los dos que vigilaban Que ya ni están Han desaparecido sus cuerpos Al parecer Y bueno, vamos a correr un poquito Con cuidado porque Ahora mismo estamos en un sitio Peligrosito Me da a mí Ahí hay un tío Pero este sitio por aquí Va a ser difícil entrar, ¿no? Porque creo que enfrente Tengo una torre de vigilancia Además de ese tío A ver, vamos a intentar Ir agachados Y ver dónde está Uy, wow, ahí hay otro tío Esto va a ser complicado Pasar por aquí A lo mejor tendríamos que dar un poco de rodeo Estoy justo casi en línea recta Hacia el objetivo Más o menos Pero hay dos tíos Aunque el otro se ha movido de sitio Tendría que acercarme Sigilosamente a por este Cuando el otro no esté mirando Pero dónde está el otro Tiene que haberlo marcado con los Prismáticos, binoculares Como quiera llamarlo Vamos a ver si Se oye algo Un vehículo Se mueve Cuidado por si pasa por aquí Aunque creo que se va para otro lado Vale, interesante Se ha ido Ahora es más fácil Porque supongo que el tío Que hemos visto antes El que se ha subido a Al lugar Vamos a marcarle Creo que está marcado en raíz De allá Este tío puede marcarle Aunque Es una tontería Porque lo va a matar seguramente ahora R2 Ey, ¿qué pasa, amigo? Vamos a cogerlo Y vamos a quitarlo de aquí Que no me fío mucho De que pase alguien por aquí Vamos a ir corriendo He dicho corriendo Vale Y lo vamos a poner detrás de aquí Por ejemplo Parece un buen lugar Eh, suéltalo Vale Ok Eh Voy a recargar el arma Está recargado, vale ¿Cómo se cambia de arma? Porque creo que tengo más de una Y no sé cómo cambiar de arma La verdad Es algo que no No sé Bueno, lo tengo muy claro, eh ¿Será que no se puede? ¿O que no tengo más? Ah, vale Aquí lo tenemos Estos son Un tipo de arma Pero esto yo no quiero Ah, vale Así elijo Vale, pero yo quiero elegir arma Ah, entiendo Entiendo Ok, ok Tengo Con silenciador Claro que sí Vale, ok Perfecto Ese tío Ese tío Nos tenemos que quitar de en medio Este de aquí No sé Creo que con el foco Está No La puerta principal ¿Lo oíis? ¿Lo oís? Vale Estamos cerca La puerta principal puede que esté allí He oído el sonido por mi derecha Ahora es cuando yo debería estar ahí Arriba de esta torre Para ver desde ahí Dónde está saliendo el vehículo A lo mejor ya llego tarde Pero Voy a intentar darme prisa A ver si puedo ver Desde dónde está saliendo el vehículo Gente Porque suena el portón Y parece que está saliendo un vehículo Uh, cuidado Tienes que ir muy volado yo Vale, a ver Ahí hay un tanque ¿No? Hombre Desde luego un portón Es un Buen sitio Donde cabe un tanque ¿Me entendéis? Un tanque no cabe en cualquier puerta Interrogarle Pero si me lo he petado Chaval ¿A quién me voy a interrogar yo? Si me lo he cargado No hablan entre ellos Se supone que mi mickey Que mi este Tiene un micrófono direccional Y oigo las conversaciones Pero no están hablando Gente Estoy tratando de buscar Algo que se parezca A un helipuerto Desde aquí Voy a marcar a este tío Vamos que probablemente Hay mazo de gente Probablemente sea allí Donde está el tanque Por ahí Por esa zona Tiene que haber un Un portón o algo Por el estilo Estamos marcando Bastante gente Que eso viene bien Ahí hay más Vamos a marcar A toda la posible ¿Se han desmarcado esto? Si es que no lo tenían marcado Adelante Yo creo que vamos a intentar Ir para acá ¿No? ¿No gente? No lo tengo muy claro Pero yo creo que sí Y la próxima vez que encuentra uno Supuestamente con el botón L1 Se puede interrogar Pero Bueno ya veremos Ahí va mentirado Bueno no pasa nada Bueno pues Tenemos Yo creo que he marcado A la mayoría de gente Que no puede estorbar Aunque siempre puede haber Por ahí alguno Que no hayamos marcado Así que hay que tener cuidado Todavía No me gusta estar La carretera Porque estoy descubierto A si pasa algún vehículo ¿Vale? Así que cuando no Antes nos quitemos de ella Mejor ¿Qué es lo que suena? No, no lo tengo muy claro Por aquí No sé si Porque no he marcado nada Por aquí Me puede sorprender un poco A ver Hemos dicho Para apuntar alrededor ¿No? Todo bien dice Uh Hay alguien cerca Hmm Que había gritos Música Había música Donde yo digo Había música Donde nosotros Pero normalmente Se han dicho Exactamente el lugar Han dicho algo De un caldero ¿Desde dónde hablaban? Porque me pueden ver Yo los oía muy cerca Vale Ahí hay un tío Ahí hay otro Este me puede ver Como no tenga cuidado Vamos a ver Que hay por este lado Del edificio Hay unos turgando Al parecer El pobre Hay por aquí Que esto está plagado De vigilancia A estas cosas Por cierto Hostia Que eso es un tío Me va a ver Me va a ver Gente No me ha visto Vamos De puto milagro ¿Qué hago? Al meter un tiro de aquí Tengo silenciador ¿Está viniendo? Vale, no Tengo silenciador Sería una buena oportunidad Para matarlo Sin que se enteren Yo creo Yo creo que sí Que vamos a ver Si podemos hacer eso Y no disparo Ser gilipollas ¿Cuál es el botón de disparar? R2 creo Sí, es el R2 Definitivamente ¡Madre mía! ¡Soy ciego! Ahora sí Vamos a recargar Perfecto Vale, acá hay un tío cerca Va a ver si Me puedo poner por aquí Sin que me vean Sí, tío Tengo que eliminarlo Hay muchísima gente Me está ahí vacilando, tío Pero muchísima, eh Creo que puedo Subir por la escalera Esta de aquí Sin que me vea nadie Ya lo sé, amigo Ya lo sé Pero es que creo que Me puedo subir aquí Quiero intentarlo Merece la pena intentar Bueno, aquí estoy más expuesto Todavía, eh Me arrepiento, eh Bastante Pone L-Triángulo Algo así ¿Pero qué haces? Creo que eso no era Lo que quería que hiciera Pero bueno Habría ese enemigo Bueno, tengo que petar A este tío de aquí Que lo voy a marcar, por cierto Bueno, ya está marcado Está resfriado El tío Y es que no sé Si le puedo meter un tiro Y que nadie lo vea Porque no sé lo que hay ahí Lo haría Pero puede ver a alguien Como muere Y si alguien ve como muere La ha cagado O sea, aunque por lo que estoy viendo Seguramente nadie vea Como muere Pero aún no voy a hacerlo Porque quiero asegurarme Bien ¿Sabéis? Vale, nadie va a ver Como muere Ya estoy casi seguro Ya Estoy jugando aquí un poco Pero Vale, me va a ver No Es medio ciego el pobre Menos mal que hay un modo De seguridad O algo así raro Pero si le ha dado la cabeza Campeón A ver Menos mal que hay un modo De seguridad No sé si me termina De gustar el modo este Te pillan a veces Y tienes una cámara lenta Para Para evitar que te ¿Sabes? Para matarlo antes de que digan nada A ver, eso está bien Pero Seguramente Espero que haya una opción Para desactivarlo Porque a mucha gente A mí a lo mejor Me gusta O me sirve Pero seguro que a mucha gente No le hace tanta gracia Si se quiere tomar el juego en serio Porque Le quita dificultad Le quita la gracia De la infiltración De que no te pillen Un poco Hay mucha gente Yo no sé Como coño Quieren que pase Por todo esto Chaval Es que hay Muchísima gente ¿No hay nadie de verdad Vigilando el foco Eso o qué? No, no sé Mirad Aquí tengo A más gente ¿No? Están marcados todos No, ese no está marcado Ahora sí Eh, cuidado amigo ¿Qué hago? Gente ¿Por dónde voy? Yo tengo una idea Mira, todos los triángulos ¿Qué hay chaval? Es impresionante Si voy por aquí A lo mejor hay menos Yo creo que es hora De empezar a dar un rodeo ¿Eh? Al fin y al cabo Parece que va a ser Lo mejor Parece que va a ser Lo mejor Gente Sería irse Es que no sé Si estoy yendo bien Creo que sí Así Por ahí Por esta carretera Vamos a seguirla Sí Vamos a correr un poco Que creo que podemos Porque por aquí Me libre de Aquí hay un tío ¿Verdad? Cuidadito Cuidadito Que aquí hay un tío Vamos a poner Vamos a darle una sorpresita Muerto Tiene un rifle Tiene un rifle Tiene un rifle que tampoco Tiene silenciador Supongo Si no supongo Que lo pondría Así que no me interesa Y Lo que aquí me interesa Ya que está más alto Vamos a hacer lo mismo de antes Ver Ver cositas Ahí hay un tío Se agacha el tío A veces El snake Yo creo que sí Que vamos para acá Por ahí Que por cierto ¿Hay alguien ahí? No Allí hay otra torre Que creo que no hay Nadie vigilando Porque me lo pete Vamos para allá Yo creo Más o menos Hacia donde está esa torre Y desde allí Para la derecha Supongo Con cuidado Porque por la izquierda Sí que puede que nos vean Quiero correr Pero no Pero a la vez No sé si debería Vale Este sitio es crucial Cuidadito Vale Nada Podemos seguir Esa luz Me asusta Tío Pero que yo sepa No hay nadie Lo hemos mirado hace un momento Pero vamos a asegurarnos Vale Vale Está claro que no hay nadie ¿No? Esta es la de vigilancia En la que hemos estado antes ¿O no? Ya es que no lo tengo claro La verdad Supongo que sí, gente Ahí hay un tío Según el mapa Ahora mismo Nuestro objetivo Está aquí Pues hemos avanzado Bastante rápido ¿No? Si vamos por aquí Mejor Que por donde estamos mirando Somos un poquito Más de rodeo Eh, eh, eh ¿Quién me ha visto? Vale Van a subir aquí Van a subir aquí Porque han visto algo Pero me han visto aquí Me cago en la puta Me están viendo De todos lados Me están viendo muchísimo Pero, pero, pero Un huevazo ¿Me entiendes? Ahora el otro Madre mía Está viendo aquí Toda la peña Yo no valgo Para infiltrarme Gente No valgo Una mierda Vale Yo creo que Me he escondido suficiente Vamos a tumbarnos Por si acaso Vamos a ver ¿Qué hacen? Parece que Aquí no nos van a ver Vamos a seguir avanzando Un poco Estamos mirando por detrás Porque por delante Parece que no hay nada Y quiero mirar Donde estaba del objetivo Tenemos que tener Pues ahí al lado Tío Pero creo que esta valla Tengo que ir por aquí Dar rodeo Y ir por esta carretera Vale Yo creo que podemos Ir Más o menos Tranquilamente Más o menos Porque Aquí puede que haya un tío ¿No? Vamos a subir a esta torre Aunque creo que en esta torre Fue donde me pillaron Una vez casi Y me cargué a dos Y uno de ellos Era el que estaba aquí arriba ¿Verdad? Correcto Me parece a mí que sí Y donde estamos yendo Es que estamos ya al lado Y esto no es Gente Estamos muy lejos de No sé gente ¿Qué es ese cuadrado de allí? No tengo claro ¿Qué es ese cuadrado de allí? El círculo Creo que era el tanque Al final creo que El sitio donde he marcado yo No es Está fuera de la misión De puta madre En serio A ver Entonces Vamos a replantearnos La cosa esta Tiene que ser aquí Más o menos ¿Vale? ¿Dónde están todos los putos? Joder Anda que han elegido Un buen sitio Los cabrones No saben nada O sea Si voy por donde está Viendo que es Más o menos por aquí No puedo dar el rodeo Que yo quería Yo quería dar un rodeo Por aquí Pero al parecer No me dejan Ir Posta mundo abierto No es entonces Porque si fuera mundo abierto Yo podría ir por donde me da la gana E iría por aquí Que sería más fácil Pero bueno Vamos a intentar ir Por aquí Supongo Aunque no sé Si podemos atravesar esto Creo que no Joder Que putada Tío Que putadón Porque era un buen sitio Era un buen sitio Tío A ver Aquí me habían visto Aquí tengo que tener Cuidado que flipas Es verdad Aquí creo que hay un tío Ahí lo tenéis Que tenemos que Matar o algo Por el estilo Cuando se dé la vuelta En cuanto se De la vuelta Intentamos A lo mejor hasta acercarnos En silencio a él Yo creo Vamos para allá Nadie me va a ver Yo creo Menos él Él me va a ver Me cago en Pero mal que estaba ya cerca Y entonces me da la opción De darle al R2 Uff Eso ha estado cerca Gente De hacer una cagada Mi objetivo Está por ahí Vale Me gustaría saber Que hay en este lateral Antes de Cruzarlo Parece que no hay nadie Vamos a ver Vamos a ver Ahí hay un tío Aquí no se puede entrar Imagino Nada por aquí Nos estamos acercando A donde queremos Pero Pero mirad Está plagadito Y aquí ya no hay Tanta cobertura Un poquito más adelante Parece que va a haber Un poco sitio Donde cubrirse Y eso No es lo que conviene Vamos a tumbarnos Aquí y todo Porque tenemos A uno Muy cerca Muy Muy cerca Por aquí No se puede entrar Porque hay una puta valla Pero ahí hay una entrada El problema Es que la entrada Está vigilada Creo No os creáis No os creáis Que no está tan vigilada Tiene que haber Un tío por aquí Seguro Vamos a tumbarnos Aquí Mira Ahí hay un tío ¿Verdad? Pero este parece El sitio Donde tenemos que ir Estamos muy cerca Hmm